La investigación va dirigida a ver cómo funcionaron los protocolos de los hospitales de Puerto Rico antes, durante y después de la emergencia. Cómo los hospitales de Puerto Rico se abastecieron de los suministros vitales como agua, diésel, abastos de medicamentos, entre otros. También los planes de contingencia para dar de alta a los pacientes en horas antes y después del fenómeno atmosférico y eso preocupa porque muchos pacientes fueron a salas de emergencia en algunos hospitales, los atendieron de forma fast track y fueron devueltos a sus casas, inclusive pacientes con condiciones un poquito, ¿verdad?, delicadas. Así que parte de esta resolución también va buscando en qué se falló. Por otro, la investigación va a girar sobre los suministros de medicamentos en salas de emergencia y en los hospitales de Puerto Rico. No nos vamos a quedar solamente en hospitales importantes, sino vamos a ir también a los CDT. Muchos de estos CDT están en pueblos de la montaña, inclusive en las Marías, inclusive en Maricao, a Junta, Ciales, Morovi, ver de qué forma los CDT actuaron durante el paso de este terrible huracán Marías. Así que eso es por parte de la agenda de la Comisión de Salud que tenemos en estos momentos. Ya aproximadamente estaremos haciendo unas vistas oculares en diferentes CDT, buscando cómo se fueron implementados los protocolos de emergencia ante el paso de este huracán. Otra de las medidas es que vamos a trabajar para que el gobierno de Puerto Rico cree un banco de almacenamiento de medicamentos. ¿Por qué esto? Porque muchas de las personas que fueron llevadas a refugio perdieron los medicamentos durante el huracán María, se quedaron desprovistas de insulina y de un síndrome de medicamentos que eran necesarios de mantenimiento para las condiciones presentes que ellos tienen y que el gobierno pueda crear este tipo de medicamentos, ya sea en coordinación con la asociación de hospitales, con la asociación de farmacias, con otro tipo de organizaciones que van dirigidas a esa área de medicamentos, de farmacias específicamente, y que el gobierno pueda tener ese banco de alimentos que necesitamos en Puerto Rico. Así que, esas son unas de las medidas que estamos trabajando, se están sometiendo las próximas semanas, vamos a ser bien cuidadosos a la hora de hacer estas investigaciones, porque, como bien dije anteriormente, el huracán María nos tomó de sorpresa a todos, y ante la devastación que hubo en Puerto Rico, pues, el tiempo ya de ir mejorando, mejorando, rediseñando esos protocolos para nuestros hospitales y otras entidades de seguridad pública. Hasta aquí nuestra intervención.